Buenas tardes, que bonito es cuando uno va hacia las plazas y encuentra mucha gente reunida, aquellos, por ejemplo, en aquellas ocasiones el globero, el que tomaba la fotografía en el caballito, bueno, recordamos la Alameda de Niño, ¿verdad? ¿Qué dice? Pásele a la nieve, no se castiguen. Ándele, pásele. ¿Ese es su pregón? Sí. A ver, dígamelo despacito. Pásele a la nieve, no se castiguen, pégales calor. Pégales calor. Me imagino que eso de que no se castigue es porque la nieve también engorda. Sí, así es. Y los que están a dieta, pues como que se quieren castigar, ¿verdad, Tati? Así es. ¿Cómo se llama? Voy a presentarlo. Federico Herrera Martínez. Gracias, don Federico. ¿Nieve de garrafa? Nieve de garrafa de vainilla también. Ándele. A ver, vamos a verla, porque la nieve de garrafa, pues ya es poca la que se ve, ¿eh? Ya no, sí, un conito. A ver, vamos a ver el conito de la nieve de garrafa, que bueno, yo las recuerdo, las de limón también, las de vainilla, así nada más, así, así, chiquito, porque no podemos tanto, hay que cuidarnos también. Para no engordar. Para no engordar, por eso, pues dice, no se castigue, pues no, no me quiero castigar. Oiga, don Federico, a ver, platíqueme, ¿desde cuándo hace usted nieve? Desde el 1963. O sea que ya 50 años. Sí. Fíjese nada más, oiga, son muchos años vendiendo la nieve, ¿y usted mismo la hace? Sí. ¿Sí? ¿Usted mismo la fabrica? Ahí mis nietos, un hermano mío, ahí me dan a darle vuelta. Tiene su chiste, porque tiene su chiste el hacer la nieve, es de una manera diferente, porque también, este, tienen que tener sal, ¿verdad? La sal la ponen a un lado acá, ¿verdad? En grano. En grano. En grano, sí. Sí, ¿verdad? Y tiene que ser en garrafa así de madera. Y a mano. Y nada más la de, a mano también, ¿verdad? Oiga, ¿nada más la de vainilla o también de aceite de... No, se puede ser de otra, de cualquiera, más que yo acá siempre hago de esta, nada más. Qué bárbaro, toda una vida, 50 años haciendo la nieve. ¿Qué ha representado para usted, don Federico? No, pues, para mantener mi familia. Eso, yo me imagino, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tiene? Siete. Siete hijos. ¿Cuántos nietos? Ocho se me murió, tengo como unos 20. Como unos 20, todavía los cuenta bien. Unos dos bisnietos o tres. Bisnietos también. ¿Y han vivido de la nieve? Sí. Eso. ¿Y aquí en Hidalgo nada más? Aquí en Hidalgo. Qué bueno. Oiga, ¿y esto se lo van a seguir a alguien de la familia? O sea, a la mejor. Que le sigan esto de la nieve, ¿verdad? Y si no, pues, ni modo. Oiga, pero yo veo que ya están impacientes allá los niños. Ya quieren, ya quieren nieve. Y nomás vieron a la mía, mire. Mejor, mejor vaya y dele. Yo le agradezco, claro que sí. Le agradezco mucho, don Federico. Muchas gracias. Bueno, pues, voy a, voy a seguir disfrutando de esta nieve tan. Mmm. Que como digo, bueno, pues es nieve muy especial, ¿verdad? De aquella como se hacía antiguamente. Y aquí en Hidalgo, Nuevo León, pues no cantan más las rancheras ni tampoco, porque también las bailan, porque también las bailan. Y vamos, vamos a presentarles algo que es un baile representativo mexicano del ballet de la Casa de la Cultura aquí en Hidalgo, Nuevo León. ¡No! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchísimas gracias por visitarnos Que conozcan la cultura de aquí De nuestro municipio Estamos agradecidos con la visita de ustedes Gracias Un potencial turístico enorme Porque estos paisajes dan la vuelta al mundo Así es, gracias a Dios Tenemos un municipio hermoso Viene mucha gente De fuera del país, de Francia España, de otro lado del mundo ¿Verdad? A conocer las paredes de aquí De nuestro cañón Del potrero chico Y que son únicas sobre todo, ¿no? Pues vale la pena detenernos un momento aquí Alcalde, porque contemplar esto Creo yo que Sorprende a propios y extraños Así es, ¿verdad? Que aquí contamos con unas bellezas naturales Muy hermosas En nuestro potrero Llamado así cordialmente Como potrero chico Potrero chico Porque, bueno, se asemeja a lo que es Un potrero, ¿verdad? Donde pues ahí Meten a los animales, ¿verdad? Los potreros Y una de las cosas es que, bueno Como lo acabo de mencionar Un potencial enorme Porque, pues gracias a la internet A las redes sociales Da la vuelta al mundo este paraje Así es, como le comentaba Ya empieza ahorita La temporada Donde empiezan a llegar ya más ¿Qué le deja al municipio Todo este turismo? Pues mira, ahorita, gracias a Dios Ya está viniendo más gente Como le digo Y los apoyos Pues primordialmente Pues para que se apoye La gente de aquí En nuestro municipio Ya que Este Aquí no contamos todavía Con empresas Realmente, ¿verdad? Y pues es un apoyo Aquí económico Que le deja a la gente De aquí en nuestro municipio Que sobre todo Pues hoy en día Tiene sus Sus hostales Sus posadas, ¿verdad? Sus pequeños hoteles Que Pues antes yo recuerdo Programas que hacíamos aquí Tenían que ir Hasta Hasta Monterrey O a San Nicolás Lo más cerca, ¿verdad? Para hospedarse Y ahora pues aquí Lo tienen cerca Y una de las cosas Que he notado Sobre todo es ahora Una tranquilidad Muy especial, alcalde Gracias a Dios Como le comento Este municipio Pues ya tenemos Contamos con seguridad Aquí Nosotros en el municipio Y estamos muy tranquilos Es para Para que la gente Vea ahorita Cómo está la situación Y que nos visite Que se quede Con una impresión Hermosa Aquí en nuestro pueblo Así es Bueno, pues yo le agradezco Mucho Hay muchas cosas Que seguir mostrando Aquí de Hidalgo Nuevo León Ya los cabales Como que quieren regresar Ya a este A su descanso ¿Verdad? Y a su comida Y pues nos vamos Vámonos Muchas gracias Y continúa Reportajes de Alvarado Hidalgo Nuevo León Este es un monumento Que está a la entrada Del municipio De Hidalgo Nuevo León Que muestra Una de sus principales Actividades A través de la historia Como lo es El cemento Portland Está la imagen De el impulsor De la cooperativa De cementos Hidalgo El general Lázaro Cárdenas Las góndolas En donde eran Transportadas A través de vía férrea Las cargas O las pierdas Del cemento Y el primer Molino Triturador En toda América Latina De lo que Se procesaba El cemento Es Hidalgo Nuevo León Espero que les haya gustado Este programa Y yo los espero En una emisión más La próxima semana En esto que es El programa Del periodismo De lo nuestro Reportajes de Alvarado Donde yo sigo recorriendo Los caminos de Nuevo León Y de ese México Mágico Hasta la próxima Donde yo sigo recorriendo